Allá andas, pueblito bonito, tú tienes la sangre que tiene Jalisco Rinconcito donde tus mujeres parecen manzanas y huelen a brisco Allá tengo para mi creencia la seña que sueña de mi corazón Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco Ay, garanta, no sé lo que quiero Manden un saludo, ¿a dónde? Ande con los sols, garanta Ande Empezando oficialmente, así que jugamos para allá Bueno pues aquí vamos a grabar un compa a ver cómo andas de la chingada Cómo andas todo o qué rollo A ver, platícanos pues en este año Ay, Frankie, ¿qué te puedo decir? Pues que ya vamos a empezar el cuarto jueves Cuarto jueves ¿Y qué haces aquí y no estás allá? Para allá voy, para allá voy Quiero ver cómo empieza todo el rollo Y te vas a poner igual de pedo como hace ocho días Primer cosa no estaba pedo Estaba un poquito entonado que es completamente falso Así que así Yo vi tu video, Frankie Y yo lo vi Y si andabas pedo Ya empezaron todos a salir ahorita ya con la banda Ahí van O sea Como lo Lo hacemos aquí en Aranda, Jalisco Ya todos Arrancando Todas las bandas ya Preparadas Aguas, aguas, muchachos Queremos una No queremos una caidita Y bueno pues aquí Empiezan, siguen llegando De personas Y ahorita nos arrancamos para allá Para ver cómo Cómo se va a poner No, no Esto si tienen que Que ver Miren nomás Esto si es otro Otro show Miren nomás lo que Se están este Trayendo Nomás Miren No manches Otra vez Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás Súprale Enxupale es nomas hasta con place de california para que sepan listos básicamente la entrada donde empieza saludos y pues aquí ya empezando ahora andamos por acá ya listos para la cabalgada en la calabangata y en tacos la báscula ahora si ya están grabando vamos a ver, miren nomas que de gente wow todos tienen que ponerse su de esta de suscripción o algo es increíble para todos ustedes que nunca han venido para acá, que no han tenido esa oportunidad de venir en estos lugares, la verdad es una chingonería ánimo es una chingonería en estos lugares y hasta las mujeres pues bien preparadas viniéndose saludos así de lleno se está poniendo que expandieron con dos dos calles más por lo lleno que estaba no podían aguantar tanta tantos caballos bien nomás lo vamos a ver aquí de hay mucha gente pero ahorita ya ya oficialmente pienso que están llegando ya casi casi todos los que van llegar por acá y las Ang están aquí a u ah 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 ¡Gracias! 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 A todos ustedes que nunca han tenido la oportunidad de venir por acá, pues así es como nos lo ponemos aquí en Aranda Salisco. A ver pues platícame como nos lo estamos pasando por acá, que pinche show. Este día no andas en caballo, pero no hay problema, nada más calmado por acá. Más chido de esta manera. ¡Échale Iván! ¿Qué dices? Más chingón desde acá. No, no, la verdad que sí, eh. Miren nomás que de gente doy. ¡Qué de cabalgantes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Como te decía. ¡Gracias! Chinga su beito. Pinch y cabal es tan bonito, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el griego? ¿Qué pasa en el griego? ¡No! ¡SALUDOS! ¡Gracias! ¡Colombian! ¡Que chingón eh! Paso... ¡Colombiano! Esta banda si esta con todo ¡eh! Música ¡Gracias! ¡Gracias! En vivo y directo ¡Donefra! Es nomas que lejen La mera verdad ya no hay caballos malos Pura raza chingancisima Que la gente la verdad que tiene le invierten demasiado en la raza de caballos que tenemos que manejamos por acá la verdad ¡Gracias! Este, ¿cómo se llama este? ¡Chiva! Déjalas, agarro. ¡Chiva! Ah, no me dio el güey. Ahí va, Tinchote, Manuel. ¡Chiva! ¡Chiva! Aguas, aguas, no choquen. Otro invento... ¡Chile, Frankie López! ¡Lo mandamos! Así que, la verdad, es una cosa exagerada. Está en una, en este jueves, campadorísima. ¡Mire nomás! ¡Los Danios! Está en la hija Y siempre con el Dios... ¡Recruida, lazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!